La Tribuna de las Regiones y la Corporación de Abastos de Bogotá Corabastos les presenta los precios de la canasta familiar para el día de hoy con Luis Hernando Ríos. Buenos días. Cordial saludo desde la oficina de prensa de la Corporación de Abastos de Bogotá Corabastos. La producción de pescado de río, mar y cultivo supera hasta 300.000 toneladas anualmente en el país. Productos que llegan a las centrales de abastos, plazas de mercado, a las famas, a las tiendas, supermercados. Y es que hacemos referencia porque pasado mañana se cumple el miércoles de ceniza, iniciando la temporada de alta demanda de esta variedad de carne que a propósito las que más compran las familias colombianas son El atún, el camarón, la langosta, el pargo, el pescado mero, la sierra, cherma, melusa, igualmente los bagres, nicuro, igualmente las almejas, entre otros. La producción se da a lo largo de la costa pacífica y atlántica, en las cuencas de los ríos Magdalena, Amazonas, Orinoquio y explotaciones físicas que hay en los departamentos, sobre todo en Meta y Boyacá. En la actualidad, el arroz de frío del mercado mayorista, el pescado nicuro y la mojarra, desde 6.500 pesos libra. El pescado seco, desde 17.000 pesos libra en adelante. La semana se inicia con relativa estabilidad en los precios de la papa, que está en promedio de 90.000 pesos el bulto para 1.200 pesos libra. El arroz está en 50.000 pesos arroba buen abastecimiento de mora de castilla, plátano y yuca. A propósito de la yuca, está en promedio de 1.000 pesos libra consumido al final. Recomendaciones para Bogotá y el centro del país. Presidente de la Corporación de Abastos de Bogotá con Abastos, Luis Hernando Ríos.